por no dejar. Yo sé que muchos se enojan, pero se trata de exhibir también a personajes. Lili Tellez, si por Lili Tellez fuera, le exigiría al presidente Andrés Manuel López Obrador que rompiera relaciones con Rusia. Ah, ¿ya lo hizo? Perdón. Lili Tellez en Twitter. México debería de anunciar que detiene todas sus compras de armamento ruso y de partes o de refacciones para helicópteros. También debe de suspender todo tipo de interacción, cooperación, programas e intercambios de las Fuerzas Armadas mexicanas con las Fuerzas Armadas rusas. No, no, no. Si por los panistas fuera, que declare la guerra López Obrador a Putin. No, bueno, pues esta parece que trabaja para el gobierno de Ucrania, ¿no? No me llama la atención que publique este tipo de comunicados porque la ignorancia es valiente, muy valiente en el personaje de Lili Tellez que parece que tomó el escaño legislativo como un escenario porque lo que ella es, ella es gente de escenarios, de reflectores, actriz, que jugaba a ser periodista y que leía el prompter, ¿no? Es peligroso este tipo de declaraciones que hace desde una tribuna legislativa porque ella es senadora de la República. A título personal puede opinar lo que quiera, pero oye, está representando a mexicanos. Que no se le olvide a Lili Tellez que su papel es de representación popular, independientemente de cómo haya llegado. Y aquí, no sé si me permites una reflexión. Sí, claro. No hay que olvidar, nada más no hay que olvidar una cosa. Esta transformación se tiene que llevar a cabo y todos tenemos que ser muéganos en ella. Pero no nos la compliquen. No olvidemos cómo llega Lili Tellez al Senado de la República, ¿eh? Por un voto masivo por Morena. Un voto masivo por Morena que puso, no sé si de manera ingenua o por qué, personajes tan impresentables como Lili Tellez que terminan chapulineando a otro partido. Afortunadamente, se largó al PAN, donde ya la tenemos muy bien ubicada y además donde comparte valores y criterios. Pero sí, este asunto de Lili Tellez y de dónde viene, enciende un foco para que esta transformación que se está llevando, que se tiene también que dar al interior del partido Morena y del obradorismo y del movimiento de la 4T, pues no repitamos este tipo de errores que hemos tenido en el pasado. Y bueno, pues Lili Tellez, imagínate qué tan careta está la oposición de cuadros y de propuestas que hasta suena para ser candidata al 2024. Imagínate nada más, ¿no? Y dice por ahí, ¡ay sí, qué bueno! Y yo, no, qué bueno, no, porque en México se necesita, como en cualquier otra democracia, de una oposición que tenga propuestas y que realmente sea un contrapeso en bien y beneficio de la ciudadanía. Lástima que no la tengamos. Oye, y nada más para...